¿Hay algo en tu comida que pueda amenazar tu salud? Probablemente has escuchado hablar sobre los microplásticos. Yo misma tengo videos donde utilizo este término. Inclusive tengo uno en particular en el que hablo de la presencia de nanoplásticos en agua embotellada. ¿Pero qué son? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué están comenzando a preocuparnos? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! Hemos platicado en otros videos cómo fue que, en un esfuerzo para evitar que se cazaran a los elefantes por su marfil, el mundo terminó conociendo el primer plástico, el celuloide. Desde entonces, nuevos materiales plásticos se han abierto camino sustituyendo infinidad de materiales. Más y más compuestos formados de polímeros sintéticos nos han permitido obtener propiedades nuevas. Dureza, maleabilidad, elasticidad, flexibilidad. A un bajo costo y en una producción masiva. Pareciera que los plásticos todo lo pueden. Life in plastic. It's fantastic. Estamos hablando de algo que no existía en la naturaleza. Lo sintetizamos los humanos hace menos de dos siglos. Y la explosión, en su uso diverso, inició apenas a mediados del siglo pasado. Esto es muy poco tiempo como para que la naturaleza pudiera haber evolucionado suficientes organismos adaptados para consumir y degradar estos materiales. Esto es maravilloso para la durabilidad de los objetos, pero terrible para el ambiente y, como pretendo esbozar hoy, potencialmente también para nuestro cuerpo. Y quizás pienses, a ver, momento, se supone que, por ejemplo, el PET que se utiliza en el agua embotellada es reciclable. Por eso no debería ser este un problema. Y efectivamente es reciclable. Desafortunadamente, el hecho de que el PET sea reciclable no significa que todos hagamos lo necesario para que efectivamente cada botella que utilizamos termine siendo reciclada. Lamentablemente, entre los plásticos que no son tan reciclables. Los biodegradables, solo en ciertas condiciones. Los que sí son reciclables, pero de todas maneras no se reciclan como deberían. No solo tenemos vertederos con muchísimo plástico. Incluso tenemos una isla de basura en el océano. Pero hasta aquí no te he dicho muchas novedades. Los humanos creamos los plásticos por su practicidad y bajo costo. ¿Y los microplásticos? Durante un crucero de investigación por el mar de los sargazos en otoño de 1971, el biólogo marino Ed Carpenter observó por primera vez unas peculiares manchitas blancas flotando entre las algas marrones. Eran diminutos trozos de plástico. Se quedó perplejo pensando que si él había encontrado estas partículas de plástico a casi 900 kilómetros de tierra firme, quizás se les pudiera encontrar en todos lados. Este es el primer indicio de que la contaminación por plásticos no se limita a la isla de la basura del Pacífico, de la que hablamos en este otro video. Debilitados por la luz solar y pulverizados por vientos y olas, los plásticos se fracturan en trozos cada vez más pequeños. En 2004, Richard Thompson y su equipo encontraron pequeñas partículas plásticas de entre 5 milímetros y una micra en las playas de Reino Unido. Fue entonces que el término microplástico se acuñó. Las minúsculas dimensiones de los microplásticos hacen que puedan ser ingeridos por un gran número de especies, desde el diminuto plantón oceánico hasta los seres humanos. La comunidad científica comenzó a preguntarse si, como un minúsculo caballo de Troya, estos microplásticos serían capaces de transportar sustancias químicas peligrosas y ayudar a que se acumulen en la cadena alimenticia. Los microplásticos pueden llegar al ambiente de dos formas, por lo que se las cataloga en microplásticos primarios y secundarios. Los microplásticos primarios se llaman así porque se arrojan directamente al ambiente. Por ejemplo, cuando lavas tu ropa sintética, por la abrasión de los neumáticos de los coches al rodar o porque utilizamos productos cosméticos exfoliantes que contienen microperlas. De hecho, a raíz de este último ejemplo, en distintas partes del mundo se ha prohibido el uso de microplásticos en productos donde su propósito es exfoliación, obtención de una textura, fragancia o colores específicos. Los microplásticos secundarios se originan a partir de la degradación de plásticos grandes, como las bolsas de plástico o las botellas, ya sea por efecto de la luz, el calor, golpes o abrasiones. Se estima que alrededor del 70% de los microplásticos que andan libres por el mundo son de este tipo. En ambos casos, dado que estos materiales tienen muy poco de existir en el planeta, hay muy pocos hongos, bacterias y gusanos capaces de degradarlos, así que se están acumulando. Para que te des una idea, en el 2017 la UNO declaró que probablemente había en ese momento hasta 51 mil millones de partículas microplásticas en el mar, 500 veces más que el número de estrellas que se estima que hay en nuestra galaxia. En el océano se han encontrado microplásticos a una mil metros de profundidad, aunque la mayor concentración se encuentra alrededor de los 200 metros. Ni siquiera los puntos más altos del Everest se han librado de este tipo de contaminación. En 2020 se encontraron trazas de plástico a una altura de 8400 metros, a solo 400 metros de la cima de la montaña. También se ha documentado que al menos 1565 especies silvestres que viven en distintos entornos han ingerido restos de plástico. ¿Y nosotros los humanos? Hay tres maneras en que los microplásticos llegan al interior de nuestro cuerpo. La primera es la ingesta. Cada vez hay más pruebas que demuestran que ingerimos partículas de plástico todos los días y trabajos recientes sugieren incluso que esto puede representar miles de partículas por día. La conclusión de que estamos expuestos a microplásticos en nuestra dieta ha sido corroborada por la detección de partículas de plástico en heces humanas. Una de las rutas en que estos microplásticos llegan a nuestra dieta es a partir de la acumulación en el océano. Como los microplásticos son tan pequeños, los peces y otros organismos marinos se los comen sin darse cuenta. Se han encontrado microplásticos en prácticamente todos los peces destinados a consumo humano. Y aunque ciertamente no contienen cantidades masivas, el problema es que hay muchas fuentes de microplásticos y al final todas suman. Por ejemplo, en este estudio se documenta que se han encontrado microplásticos en la sal. Se cree que de los aproximadamente 14 microgramos de microplásticos que nuestro cuerpo absorbe al año, una cuarta parte viene de la sal que le echamos a la comida. Ya habíamos platicado sobre disminuir la ingesta de sodio, pero si no te había convencido, esta es una nueva razón. Y claro que se han encontrado microplásticos en todo tipo de alimento que no tiene relación con el mar. Frutas, verduras, arroz, productos cárnicos y agua. Los vertederos, obviamente, terminan llenos de plásticos que se descomponen en microplásticos que son arrastrados por la lluvia y el viento a otro tipo de lugares. Los microplásticos son tan omnipresentes que en este estudio del 2022 se encontraron microplásticos en la leche materna. Y el asunto no termina aquí. Como te mencionaba al inicio del video, se han encontrado nanoplásticos en nuestras botellas de agua. Los nanoplásticos tienen tamaños inferiores a una micra. Por otro lado, se estima que el desgaste de los neumáticos es una de las mayores fuentes de microplásticos que entran en el medio acuático. La abrasión mecánica de las llantas del coche con la superficie de las calles forma partículas que consisten en una mezcla compleja de caucho, cargas, suavizantes, asfalto incrustado y minerales. Las partículas más pequeñas se emiten normalmente al aire, mientras que las partículas más grandes se depositarán en la superficie de los caminos para ser transportadas eventualmente por el agua de lluvia a suelos, alcantarillas o aguas superficiales. Distintos neumáticos tienen muchas fórmulas diferentes con materiales variables en toxicidad. Por ejemplo, recientemente se identificó un antioxidante del caucho de los neumáticos como el principal tóxico causante de décadas de observaciones de mortalidad aguda del salmón que se habían vinculado a las aguas pluviales en Estados Unidos. Este ejemplo de los neumáticos describe dos posibilidades. Que las partículas terminen en el agua, eventualmente se la coman los animalitos y quizás lleguen a tu dieta o que queden suspendidas en el aire. Esto lleva a la segunda forma en que los microplásticos terminan en nuestro cuerpo, inhalación. Artículos como este describen la presencia de microplásticos en tejido pulmonar, incluyendo su identificación. No sorprende demasiado que en las muestras analizadas en el artículo abundan partículas de polipropileno y PET. El polipropileno se utiliza en muchos electrodomésticos, piezas de automóviles, en las bolsas famosas tipo tote, en empaques, botellas de uso casero como la del shampoo, tejidos de telas sintéticas y las tapas de las famosas botellas de PET. Y la tercera vía en la que terminamos con microplásticos es la absorción por la piel. Esta vía se ha probado experimentalmente con modelos. En este estudio se utilizó un modelo de piel impreso en 3D. El modelo fue expuesto por 24 horas a dos formas comunes de microplásticos que contenían un químico que se utilizaba habitualmente para retardar la flama en los plásticos. Los resultados mostraron que la piel potencialmente puede absorber hasta un 8% de la sustancia química expuesta y que la piel más hidratada o sudorosa absorbe más. La razón por la que se probó con compuestos que se utilizan como retardantes químicos de flama es por su conocida toxicidad para nuestra salud, incluyendo daño en el hígado, sistema nervioso, cáncer y diversos riesgos para la salud reproductiva. Muchos de estos compuestos ya fueron prohibidos para su utilización, pero estas sustancias pueden seguir presentes en aparatos electrónicos antiguos, muebles, alfombras y distintos materiales de construcción. Más allá de las formas en que los microplásticos llegan a nuestro cuerpo, ¿tenemos alguna idea de su peligrosidad? Me parece que todavía no tenemos las respuestas completas porque este es un tema del que se sabe desde hace poco y todavía hay mucho que investigar. Pero insistiendo en la omnipresencia de los microplásticos, en este estudio del 2022, el 77% de las muestras de sangre humana estudiadas las contenían. Es posible que sólo los microplásticos de menos de 20 micras puedan penetrar a los órganos y que los de un tamaño aproximado de 10 micras puedan, además de acceder a todos los órganos, atravesar membranas celulares, cruzar barrera hematoencefálica y entrar en la placenta. Cuando hablamos sobre comer fibra, a veces decimos que nosotros no la podemos digerir y que al menos una parte así como entra sale, lo cual de hecho la hace útil. De manera análoga, se ha considerado que quizás si tenemos mucha suerte, estas micropartículas plásticas entren y salgan, pero sean inocuas. Sin embargo, las primeras respuestas que tenemos sugieren que no tenemos tan buena suerte. Puede ser que los microplásticos sean portadores de microorganismos patógenos o que puedan liberar aditivos, plastificantes y otros compuestos tóxicos. Además, tienen el potencial de alterar la integridad de la barrera intestinal y pasar al torrente sanguíneo. De esa forma pueden quedar atrapados y acumularse en distintos tejidos y órganos como los pulmones y otra vez la placenta. Hablando sobre los estudios relacionados con la ingesta, en este se observó que las personas que padecen una enfermedad inflamatoria intestinal presentan una mayor cantidad de microplásticos en sus heces que las personas sanas. Además, se encontró que la cantidad de microplásticos en las heces parece correlacionar con la gravedad de los síntomas. A más microplásticos, peores síntomas. Esta es sólo la punta del iceberg y como habrás notado, el video está a punto de concluir. Sí hay varios estudios que se enfocan a tratar de ver posibles afectaciones a nivel celular. Otros que asocian estos materiales con diversas formas de inflamación de tejidos. En mi búsqueda hasta este punto del tema, no encontré un artículo que diga No, pues lo que vi es que el microplástico es inocuo. Puede ser que la de la mala suerte soy yo y todavía me falte buscar mejor. Lo que percibo hasta ahora es que aún nos falta mucho por aprender de este tema y entre que son peras o manzanas las portadoras de microplásticos, próximamente tendré un video sobre algunas ideas orientadas a reducir al menos un poco nuestra exposición a estos materiales. Así que suscríbete al canal y comparte nuestro material. Si quieres aprender sobre conservadores alimenticios, puedes ver también este otro video. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.